¡Suscríbete al canal! Hacia el 7 de octubre ratificando al comandante Chávez. Y bueno, en esta oportunidad tenemos a Antonio y tenemos a Valentina. Y bueno, estos dos compañeros se van a presentar también. ¿De qué colectivos vienen? ¿De qué estados? ¿Qué vienen haciendo? ¿Cualquiera puede comenzar? Bueno, mi nombre es Valentina Blanco. Soy de Radio Libertad 99.3 FM, de acá del estado Trujillo, de Bocó no específicamente, y bueno, uno de los organizadores de este, uno de los colectivos organizadores de este cuarto campamento nacional de formación multimediático del año. Bueno, mi nombre es Antonio Gómez, del estado Lara, de la radio comunitaria Antena Libre 96.3 FM, ubicada en la parroquia Unión. Y bueno, compartiendo acá con mucho gusto y con mucha alegría este encuentro, que es un excitazo. Y bueno, aquí en el quilombo, realmente armando esta discusión, sabemos que bueno, Antla ya tiene 10 años en la calle, este, como ya lo venían diciendo los primeros compañeros que estuvieron compartiendo este espacio, cada uno ya venía de una dinámica propia, pero que bueno, de hace 10 años que se encontraron, que decidieron armar esta asociación, que más allá de unificar colectivos, como una gran familia. Y bueno, hay una consigna importante que es esa lucha por un sistema público de comunicación en mano de las comunidades organizadas, de las organizaciones populares. Y bueno, nosotros queremos saber por qué levantar esta lucha, por qué seguir impulsando, aun cuando hubo ese reglamento que venían contándonos un poco, pasaron algunas cosas que como ANCLA presentamos como propuestas, pero que bueno, todavía queda mucho por luchar, mucho por discutir. Y bueno, los micrófonos son de ustedes. Sí, bueno, un sistema público en mano de las comunidades, porque no lo tenemos en este momento, tenemos un sistema que responde a una élite, que responde a un grupito, y que realmente no expresa las múltiples cosas que están ocurriendo positivas en nuestras comunidades. Por eso empujamos y creemos que el espectro radioeléctrico tiene que poblarse de comunidades, que tiene que aparecer ahí nuestra comunidad. No es como decía uno de los compañeros, no tiene que ser que solamente cuando hay problema, cuando hay algún desastre, ahí es donde aparece nuestra comunidad. Creemos que el sistema tiene que estar en mano de nuestra comunidad, y para eso venimos trabajando como ANCLA en este taller, pues por ejemplo en este multimedia tico, empujamos hacia esta construcción. Es decir, podemos decir mucha teoría, pero tenemos que ir a la práctica. La gente se apropia de las herramientas para ir asumiendo realmente que ese espectro radioeléctrico no es para lucrarse, es para educar, para formar, para seguir construyendo el nuevo hombre, la nueva mujer, el niño, niña, que queremos, que queremos y que seguimos empujando y que seguimos construyendo. Por eso decimos hacia un sistema público en mano de las comunidades, que estén, que se apropien, que se oiga por ahí las múltiples cosas que estaban ocurriendo en los consejos comunales, comunas, imitées de tierra urbana, que eso no aparece en los medios que actualmente tenemos. Sí, en los medios normales. Yo pienso que es interesante ver cómo se ha ido transformando este proceso de la comunicación y cómo las comunidades en el momento de apropiarse del conocimiento hacen suya la herramienta de transformación, la herramienta de la radio, y en nuestro caso, que es la radio, porque en el caso de ustedes es la televisión. Y al comprender que no es tan difícil manejar estos instrumentos, pueden escucharse sus voces a través de ellos y del espectro radioeléctrico que es del pueblo. Bueno, ahí me preguntan necesarias, que bueno, está muy cerquita de ese 7 de octubre, como por qué Chávez es un aliado de esta lucha. O sea, si lo es o si no lo es, que bueno, es como este espacio, es un espacio para discusión, por qué Chávez es un aliado para esta lucha, digamos, de que este espacio pueda hacerse realmente de las comunidades. Bueno, mira, evidentemente, como nos dijo el compañero Ali al principio, en el primer segmento, nosotros venimos de procesos de comunicación a veces clandestinos, ¿no? Ahora no es necesaria la clandestinidad, se encienden radios en todas partes y el presidente nos ha dado la oportunidad de conseguir la legalidad. O sea, a veces a algunas comunidades no les preocupa mucho eso, pero tenemos la oportunidad de conseguir la legalidad y de apropiarnos de ese espacio de manera legal. Mira, nuestro comandante es un aliado principal de este proceso. No hay ninguna duda que este proceso avanza con Chávez a la cabeza. Es decir, que este pueblo que es orgulloso de tener un presidente que más allá es que del 7 de octubre empuja hacia la organización, a la articulación de los múltiples movimientos y que nos ha activado, es decir, nos ha logrado articular los múltiples movimientos en defensa de esta propuesta que se está construyendo. Y sabemos que es con Chávez, con nuestro compañero Chávez, la posibilidad de seguir soñando una sociedad más justa y trasciende mucho más allá de lo que es Venezuela. Hoy los ojos del mundo están apostando a que este proceso, que ninguna duda lo vamos a seguir consolidando y lo vamos a seguir consolidando con el comandante Chávez. Que el 7 de octubre no es que nosotros vamos hacia una batalla final, no es que estamos en una batalla y la estocada final va a ser el 7 de octubre. Es decir, este pueblo que cree en la posibilidad de construir un mundo más justo, más digno, sabemos que es con Chávez, porque es que el 11 de abril a nosotros nos dieron un golpe de Estado y nos dieron, y ahí viene lo de la pregunta, ¿por qué un sistema público humano de las comunidades? Porque ese sistema que tenemos de comunicación nos dio un golpe de Estado. Es decir, la expresión del golpe de Estado fueron los medios, sabiendo que detrás están la oligarquía, la gente apatria. Nosotros hoy en día, el nivel de conciencia de nuestro pueblo está elevadísimo, no somos ni la sombra de lo que éramos hace 15 años. Este pueblo ha elevado su conciencia, y conciencia tomando la palabra de lo que decía Francisco, Francisco y el compañero del TAC, que es la conciencia la que nos va a permitir que este proceso lo sigamos consolidando. Y ahí Chávez es expresión de la alegría, por eso Chávez tiene tanta fuerza, por eso Chávez tiene tanta emoción, transmite tanta empatía. Había un articulista extranjero que decía, sorprendido, una sociedad tan machista, que alguien gritara con tanto amor, Chávez te amo, y que lo hiciera un hombre, que lo hiciera un compañero, un señor. Y es la fuerza que este pueblo ha depositado en el comandante Chávez. Pero, ¿qué tenemos que hacer con nuestro gran aliado? Tenemos que ayudar en la construcción de las múltiples organizaciones. Tenemos que ir rompiendo esa representatividad que todavía está instalada en nuestra conciencia. Y ahí Chávez es la esperanza y la posibilidad de seguir empujando este proceso. Pues bueno, Valentina, ya brevemente, unas palabras para despedirnos. Ya estamos llegando al final del cuarto segmento del Quilombo. Bueno, lo que quiero comentar es que yo me siento sumamente emocionada de ver tantos jóvenes, de que este cuarto campamento yo considero que ha sido el mejor, a pesar del calor que hace acá. Hay un calor humano y un encuentro con tantos jóvenes, con tantos niños, y bueno, y con los viejos amigos y amigas con los que hemos compartido durante tantos años. Bueno, aquí está el corazón de la patria también para ustedes. Gracias. Un pequeño obsequio de la producción de El Quilombo. Y bueno, agradecida de contar con ustedes en este espacio, que ha sido, bueno, para mí una gran experiencia. Este es mi primer campamento. Y bueno, me voy realmente contenta de todo lo que, digamos, que conviví aquí, aprendí. Y bueno, esto ha sido El Quilombo, un espacio de libertad de los movimientos sociales. Un espacio donde nos encontramos para dar esa discusión necesaria. Rumbo al 7 de octubre, donde hacemos la campaña popular, donde las voces son realmente eso, del pueblo, desde los movimientos sociales. Bueno, esto ha sido El Quilombo, transmitido por Lara TV Canal 60. Y queremos agradecer, hacer un mención especial a Barrio TV, quien estuvo realmente facilitando los equipos, y quien estuvo también como personal técnico aquí. Y bueno, esto ha sido entonces una producción de Lara TV y Barrio TV. Bueno, esto ha sido El Quilombo. Hasta una próxima oportunidad. Nos vamos. ¡Suscríbete al canal!